de último minuto, Lollapalooza acaba de suspender el retiro de pulseras, ojo con la información que estamos dando, no es el recital aún, pero hasta el momento se ha suspendido el retiro de las pulseras en Lollapalooza Chile. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Estefan? Por un lado nos dicen, o hay quienes creen que es una exageración, hay quienes creen que esto no es tan grave, pero también las señales que dan las autoridades, ni siquiera nosotros, los programas de televisión, las señales que dan la autoridad, lo que está pasando en Italia, nos habla de una situación casi inédita en tiempos modernos. Mira, yo creo que el mensaje acá es a tomar calma y guardar un poco de calma frente a la alto grado de contagiosidad que tiene este virus. Este virus es muy contagioso y por eso la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia, no por el grado de mortalidad, no por la agresividad del virus, sino que por el alto grado de, o la velocidad con que esto se expandió. Hay que pensar que China ya viene de vuelta, y viene de vuelta porque hay una tasa de reconversión, o sea, de recuperación de pacientes que ya abordea el 74%, lo cual es una gran señal y hay que aprender mucho de esas experiencias. Lo que sí hoy día está pasando, y tiene mucha razón el representante de la OPS en Chile, es que tenemos que poner en justa medida las acciones que estamos haciendo para no colapsar el sistema, tal cual preguntó Rafael. A ver, para ponerlo fácil, hoy día el gran temor es que mucha gente junta tenga una gripe complicada. Ese es el gran temor. Ese es el gran temor. El temor más grande no es la mortalidad, sino que los sistemas de salud se vean colapsados, porque, eso hay que decirlo, claro, en la gente más joven es un simple referido que lo pueden pasar en la casa, pero esto tiene complicaciones respiratorias. Es decir, vemos el escritor Luis Sepúlveda, está conectado a un ventilador hace varios días ya. Entonces, hoy día lo que se quiere, para ser súper claro, es que haya la menor cantidad de contagiados posible, para que los sistemas de salud no se saturen. ¿Eso es? Eso es, y hablando muy en sencillo, porque la gente lo tiene que entender, lo que tiene que hacer hoy día el sistema de salud es evitar estas reuniones y estos temas de colapso en los sistemas de salud. Donde más podemos contagiarnos con este virus es justamente en los sistemas de salud. Que fue lo que pasó en Italia. Muchas gracias. Por eso ahora en Italia los chilenos que están allá tienen prohibido ir a un hospital, a un centro asistencial. Incluso el que está enfermo con síntomas y se siente muy mal, lo van a buscar a la casa. Y es lo mejor. Y lo llevan. Lo de Lollapalooza, está mucha gente escribiendo. Bueno, lo que pasa es que no van a venir los artistas solo a Chile. Si ya se suspende en Argentina, si ya se suspende, porque ya se suspendió en Buenos Aires. Evidentemente eso va a traer consecuencias también en nuestro país. Si se suspende en Brasil, lógicamente no. No se va a ser. Ahora yo tengo una pregunta, Estefan. Y perdón, agrego un punto a eso. En Corea del Sur, como decía el doctor Larena recién, en Corea del Sur tomaron medidas muy eficientes a través de la tecnología. Cosa que hoy día en Chile no la estamos tomando, no la estamos usando. Estados Unidos ya está haciendo, hay una aplicación. Ellos tienen... ¿Qué tipo de medidas, perdón, lo de Corea? Te lo comento. ¿Cierto? Nosotros tuvimos esta información de muy buena fuente desde Corea del Sur. Ellos generaron una app para teléfonos Android y para iOS. ¿Ok? Entonces, con eso, el paciente que tiene se va inscribiendo. La gente es disciplinada, tiene otra cultura. Todo el mundo se registró. Cuando tenían síntomas, tenían que registrar el síntoma. Inmediatamente el sistema los citaba para hacerse el test a un estacionamiento. Por ejemplo, el sanitario, el oficial sanitario, que le llaman oficiales, pero el personal de sanidad, iba al auto, le hacía un frotis nasal, que es un cotonito, y... Hacía el examen. Hacía el examen. Efectivamente. A su casa. Y vía la red, o sea, vía la app, le informaban el resultado si tenía coronavirus o no tenía coronavirus. Si tenía coronavirus, inmediatamente cuarentena. Por lo tanto, lograron controlar a través de inteligencia artificial, lograron controlar esto. Maravilloso. Entonces, hablar de transformación digital en el mundo de salud tiene que transformarse hoy día en un hecho. Dejemos de hablarlo. De medicina, claro. Pero, ¿cuántos exámenes puede procesar Chile al día de coronavirus? Mira, la cantidad de exámenes que hoy día puede procesar Chile están hoy día aislados en el Instituto de Salud Pública. O sea, podemos tener, no sé, por lo que yo recuerdo, varios centenares, a lo mejor, de exámenes haciéndose a la B. Y los resultados van a ir saliendo también rápidamente, para ir descartando e ir aprobando. Pero Italia tiene un nivel de contagio de 3.000 personas cada dos días. Exacto. Pero tienes que pensar que Corea del Sur, en algún momento, fue el segundo país después de la provincia de Ugei, en Wuhan. Llegó a ser el segundo y lograron hacer 200.000 test al día a través de este sistema. Lo cual fue haciendo que la curva empezó a aplanarse. Sí, acá hay un tema. Es muy importante considerar que si nosotros hacemos que esta curva de contagio se extienda, se aplane, nosotros vamos a estar frente a una salida de esto. Un poquito, por favor, Cristina, porque tenemos información de último minuto. Ya estoy formando Radio Bío Bío. Aumentan a 33 casos de coronavirus en Chile. Se sumaron 10 en 24 horas. ¿Así va a ser el crecimiento? ¿10, 20 en 24 horas va a ser exponencial? ¿Va a ser exponencial? Sí, va a ser exponencial. Existe una gráfica muy buena que estamos hablando que para la tuberculosis, que todavía sigue siendo un problema a nivel mundial, los contagios en 24 horas alcanzaron en sus PIC a 3.000. Entonces estamos hablando hoy día que SARS tuvo una tasa de 5 a 6, MERS tuvo una tasa como de 6 a 7. Pero una mortalidad mucho mayor. Y con mortalidad es mucho mayor. Entonces es de esperar lo que estamos viendo. Y por eso también hay que tener el sentido de calma. Vamos a ver muchos contagiados, pero muchos de ellos, y por lo que me preguntaste tú, muchos asintomáticos. La pregunta de oro, ¿el asintomático transmite o no transmite el virus? Sí, sí lo transmite. Es portador del virus, por lo tanto, si tose, si anda pesuqueando por todo el mundo, y si se va a contagiar, porque es portador, pero el virus está asintomático. Van a pasar 15 días, que es la cuarentena, que si quieren después les explico por qué se llama cuarentena, no son 40 días, pero en este caso son 15 días, porque así dicen los protocolos internacionales. Hay otros que son 20, hay otros que son 7, etc. En este caso son 15 días. Si después de 15 días el paciente no tiene síntomas, el paciente puede declararse, ¿cierto?, a través de otro examen. Con que el virus está en retroceso, porque hay que ver la carga viral. Entonces, pero el paciente sintomático o asintomático igual puede transmitir. Y una persona que ya tuvo el virus, el COVID-19, una vez que ya se cura este virus, ¿puede volver a contagiarse más adelante o sea inmune? No, se llama reinfección. Las reinfecciones sí existen y depende del sistema inmunológico del paciente si lo pueda obtener o no obtener. Pero Rafa también decía recién, existe la memoria inmunológica. Y la memoria inmunológica de los pacientes sanos, aquí son todos jóvenes y tienen una excelente memoria inmunológica, puede provocar que no se vuelvan a enfermar. Siempre y cuando mantengan un buen estado de salud, una buena alimentación y las medidas preventivas de sanidad. La señora Angela Merkel, que es una señora muy mesurada, uno dice una señora seria. Sí, de ser mayor. No, porque ella es como la característica de la templanza de no... Es decir, la antítesis a Trump que lanza unas frases bombásticas, peligrosas e incendiarias muchas veces. Angela Merkel es muy mesurada. Y Angela Merkel ayer dijo una frase que era absolutamente inquietante. 60 o 70% de los alemanes tendrán coronavirus. Lo dijo Angela Merkel. ¡Uy, la media frase! Pero uno dice, si lo dice Angela Merkel, yo le creo. Claro, no es una... Eso puede ser que en Chile incluso podamos tener un 60 o un 70% de coronavirus como en Alemania. No estoy hablando de las muertes y todo, pero por lo mismo ese coronavirus, que es más bien una gripe, resfrío, con algunas situaciones graves, ¿podría ser? Yo creo que Angela Merkel dice algo que es muy realista y también que está muy asociado a la cultura de cada uno de los países. Que diga que se va a contagiar el 60% de la población está muy cerca de las realidades de los estudios epidemiológicos. O sea, todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a contagiar de gripe. Entonces, yo podría decir que el 80% de la población en Chile se va a contagiar alguna vez de gripe. Y estoy en lo correcto. Además, a lo mejor estoy hasta abajo. A mí me preguntaba la otra vez... Lo dicen cuánto tiempo. Claro, ¿qué opina que se vayan a contagiar 100 personas de coronavirus en Chile? ¿No será exagerado? No. Creo que es conservador, dije yo, porque aquí estamos hablando que esto es un virus que ya existía y que muta. Y que hoy día lo que no tenemos al frente, digo, tenemos como países, no tenemos una cura. Pero sí lo que tenemos muy claro, y ahí están haciendo una muy buena labor, declarando pandemia, generando aislaciones, generando también estos temas de distancia. Ella escuchaba, ¿cierto?, en algunas declaraciones a la presidenta del Colegio Médico que ella recomienda generar distancias clínicas que son uno a dos metros. Evitemos, ayer decían, evitemos los besos, ¿ok? Así es. Pero es ahí, la presidenta Merkel, yo creo que ella es muy responsable, tiene muy buenos asesores, y el mandarse esas frases está muy bien pensada para decir, estamos frente a un virus que hay que prevenir. Esteban, le queremos agradecer, no estamos sintiendo mal alguno, ¿ah? ¿Son 15 días en la casa? Son 15 días en la casa antes sospecha. Monse, 11.37. Esteban, 11.37, ¿vuelven o no vuelven los guetos verticales? Hay polémica en relación a la ciudad.